Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros no seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María de María. Ven con nosotros a caminar, Santa María de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior, hemos comentado lo que titulamos el decálogo de la conversión pastoral. Pasar de una iglesia que es estación de servicio, a una iglesia que es casa de fe, que es hogar. Donde cada persona se siente reconocida. Y donde cada uno puede también saberse significativo, hallar un significado, un sentido para su vida. Y junto con eso, pues nos damos cuenta que hay toda una serie de consecuencias que no es necesario repetir en este momento. Es todo un proceso de conversión que no es sólo conversión del sacerdote. Ni aquí se trata de buscar culpables ni responsables. Todos tenemos que dar pasos, todos tenemos que avanzar en esta dirección. De manera que el sacerdote no puede limitarse solamente a pensar en su propio cambio, sino que también ha de buscar maneras, caminos, para conducir, para animar al pueblo de Dios a que asuma una nueva forma, una forma mucho más auténtica de ser cristianos. ¿Cómo llama el Papa Francisco a esta nueva realidad? Lo encontramos a partir del número 160 de Evangelii Gaudium. El título que él le da es Una Evangelización para la Profundización del Kerigma. Está clarísimo que el anuncio del Dios Redentor, el anuncio de la gracia esplendorosa y poderosa de Dios es el comienzo de toda vida cristiana. Esa parte la tenemos muy clara. Eso es lo propio del Kerigma. Pero no podemos quedarnos únicamente en el Kerigma. Un movimiento eclesial al que yo le tengo particular afecto es la Renovación Carismática porque mi propia vocación nació en el seno de la Renovación Carismática, de los grupos de oración. Por supuesto, tengo un gran aprecio por la Renovación Carismática con su manera jubilosa, manera alegre de presentar el Kerigma. Va muy de acuerdo con lo que hemos reflexionado sobre la alegría. Pero, queriendo como quiero la Renovación, me doy cuenta que muchas veces se queda eternamente en el Kerigma y el Kerigma y el Kerigma con las expresiones, con los lemas que son propios de los carismáticos. Por ejemplo, el Señor sana, el Señor salva, el Señor libera, el Señor perdona. Todo eso está muy bien y todo eso es verdad y todo eso es Kerigma. Pero el Papa nos está mostrando una ruta que yo creo que debemos transitar. Se necesita la profundización del Kerigma. Entonces, dentro de esa conversión pastoral, la manera de dar el paso que se reclama en cada uno de esos mandamientos, en cada uno de esos puntos del decálogo de la conversión, la manera de dar ese paso, el cómo, está respondido en los números 160 y siguientes de Evangelii Gaudium. Dice, evangelización para la profundización del Kerigma. Leo el comienzo del número 160. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y maduración. La palabra camino es muy importante. Camino de formación y de maduración. Entonces, ¿qué son nuestras comunidades? ¿Qué son esas comunidades que vamos fortaleciendo, que vamos alimentando en las parroquias? ¿Qué son? Son caminos de formación y de maduración. La idea es llegar a un laicado formado, un laicado formado y maduro. Y la formación tiene dos grandes dimensiones, según las facultades del ser humano en la antropología clásica, la de Santo Tomás. Hay dos facultades, inteligencia y voluntad. La formación es formación de la inteligencia y es formación de la voluntad. ¿La formación de la inteligencia qué es? Es el conocimiento de la Escritura, es el conocimiento del Catecismo y es el conocimiento de la defensa de la fe. Entonces, el cristiano católico del siglo XXI necesita conocer la palabra de Dios, necesita conocer la expresión de la fe, para lo cual tenemos un modelo realmente insuperable en el Catecismo promulgado por Juan Pablo II en 1992. Es un modelo realmente muy alto. Yo digo que es la mejor enciclopedia que tenemos sobre la fe. Está disponible gratuitamente en internet o a muy bajo precio en muchas librerías católicas. Realmente es toda una enciclopedia. Y yo digo abiertamente en los encuentros con laicos, con familias, con jóvenes, con grupos de oración, yo digo abiertamente a la gente, mire, ustedes guíense por el Catecismo. Y si el cura de su parroquia dice una cosa que es contrario al Catecismo, créanle al Catecismo. Porque no falta el sacerdote que a raíz de unos estudios avanzados que hizo, o del último libro que compró, o de las noticias que encontró por ahí en Religión Digital, que es uno de los portales que más desorienta sobre la fe católica en internet, se llama Religión Digital. Así como hay unos portales que hay que recomendarlos porque orientan muy bien, como decir corazones.org, como decir infocatólica, como decir religión en libertad, como decir encuentra.com, como decir arbo.net, como decir todocatólico.org. Porque todas esas son buenas páginas, EWTN tiene también un portal magnífico con una muy buena sección de preguntas y respuestas. Hay mucho portal católico que ayuda, además pues obviamente la página del Vaticano y algunas otras. Yo espero que la página mía se pueda contar también dentro de las que ayudan y orientan, fraynelson.com. Pero bueno, todos esos servicios digamos que pueden servir, pero también pueden ayudar, pero también hay portales que desorientan y que desorientan de una manera terrible. Yo creo que de los que más hace daño es precisamente Religión Digital, que es una sección de un portal más amplio que se llama Periodista Digital. Realmente es un portal que hace muchísimo daño, muchísimo daño. Ha servido sí para una cosa, ha servido para que muchos de los autores que considerábamos como teólogos relativamente sanos, por decirlo de alguna manera, muestren lo que realmente son. Yo tenía un cierto aprecio por un hombre, sacerdote llamado José María Castillo, yo tenía un cierto aprecio por este hombre. No hay que ver las cosas que está escribiendo últimamente, yo creo que ahí queda uno perfectamente claro en qué es lo que está haciendo este hombre. De las últimas perlas de José María Castillo, tenemos que aspirar a una iglesia sin clero. Hay que eliminar el sacerdocio de la iglesia, porque necesitamos una iglesia que sea horizontal, que sea igualitaria, que sea inclusiva. Entonces hay que quitar eso. Un hombre que alcanzó a tener bastante impacto en la época de mi formación. Mi formación significa los años 85 a 92, fue mi formación básica para el sacerdocio. Todavía leíamos con bastante agrado y bastante provecho muchas cosas de Javier Picaza. Javier Picaza, como se sabe, se retiró de su comunidad y luego ha estado diciendo todo tipo de cosas. La última perla de Javier Picaza, necesitamos mujeres cardenales. Cuando tengamos mujeres cardenales, entonces la iglesia ya podrá ser verdaderamente igualitaria. Todos están con ese lenguaje de lo igualitario, lo progresista. Pero recuerden lo que dijimos, el progresismo no es un adelanto. A pesar de que progreso se supone que es adelantar, progresismo es retroceder. ¿Por qué? Porque es retroceder cobardemente frente a las exigencias del mundo. Y eso no es lo propio de nuestra fe cristiana. Si San Pablo, cuando salió a evangelizar a la cuenca del Mediterráneo, hubiera sido un progresista, hubiera tenido que decir, no, yo me callo porque no puedo decir nada de lo que dice la fe cristiana. Pero uno mira el mensaje de San Pablo y ve que estaba en confrontación total. Estaba en choque frontal con la cultura de su tiempo, pero él con mucha alegría siguió ofreciendo ese evangelio y siguió mostrando que las comunidades que surgían del evangelio eran cartas escritas por Dios. Me parece las expresiones más hermosas de este apóstol. Acuérdate de aquella comunidad que les dice, ustedes son una carta escrita por Dios. Y eso tenemos que ser nosotros. Qué hermosa la vida de un sacerdote diosesano que va suscitando como un nuevo San Pablo comunidades de fe. Y cada una de esas comunidades es como una carta de Dios. Carta viva, escrita con letras de sangre de Cristo. Cada comunidad tiene que ser una carta de Dios. ¿Cómo que una carta de Dios? Tiene que ser un mensaje al mundo. Un mensaje de que la fidelidad es posible. La sinceridad es posible. La esperanza es posible. La pureza es posible. Ese es el mensaje. Cada comunidad que tú vas fortaleciendo. El Papa que nos dijo que las comunidades eran caminos de formación y de maduración en la fe. Cada comunidad que tú vas cuidando, como un nuevo San Pablo, que tú vas fundando, que tú vas fortaleciendo. Muchas veces comunidades que tienen que vivir en gran hostilidad por el tema de las sectas. Tienen que vivir en gran hostilidad por el imperio del Dios Comercio, del Dios Mercado. Comunidades que tienen que vivir en oposición por la tiranía del relativismo de que nos hablaba el Papa Benedicto. Muchas de esas comunidades que tú vas a ir fundando y que tú estás fortaleciendo son cartas de Dios. Son mensajes que Dios está enviando al mundo. Mire que sí se puede. Mire que sí hay victoria. Entonces, bueno, lamentablemente hay cosas que no se pueden recibir y hay portales católicos que en su gran mayoría son un desastre. Religión digital es uno de esos que es un desastre. Pero hay una cosa confusa. Ellos tienen una amplia sección de blogs. ¿Qué es un blog? Un blog es una página web donde la persona a medida que va escribiendo va saliendo nuevo material. Lo último va saliendo de primero. Lo más reciente sale primero. Entonces es como tener una especie de diario digital. Un diario online. Entonces, en religión digital hay unos blogs que son buenos. Hay unos dos o tres que son buenos. Pero eso más me parece que sirve para confusión que para otra cosa. Porque la gran mayoría de los que escriben realmente están en directa oposición con la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, hay que saber eso. Y nada más ayer me escribía un amigo muy querido, mexicano, que trabaja como un verdadero y generoso apóstol en el sur de Estados Unidos. Me escribía sobre algunas de estas cosas que siguen saliendo en ese portal. Entonces, son tristezas que tenemos. Lo mismo, en España hay una barbaridad que se llama Asociación de Teólogos Juan XXIII. Es, podemos decir, que es el fortín principal del progresismo dentro de la Iglesia Católica. Ellos se reúnen, tienen sus asambleas, sacan sus documentos. Entonces, uno tiene como sacerdote, uno tiene que saber cuáles son fuentes en las que se puede beber y dar de beber y cuáles no. No, lo que venga de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, en general, en general, pero le estoy diciendo mucho más del 98%, será veneno, así como se oye. Entonces, uno tiene que evitar eso, o tiene que saber que si se mete ahí es para encontrar un pensamiento que no es el de la Iglesia Católica. Ahí es donde están continuamente promoviendo mujeres sacerdotes, están promoviendo divorciados vueltos a casar, están promoviendo que los obispos sean elegidos por voto popular. Es decir, que entre de lleno la democracia en la Iglesia. Ese tipo de propuestas es Asociación de Teólogos Juan XXIII, para que sepamos así con nombre propio. Yo antes, en los retiros y esto, no decía nombres propios, ni decía con tanto detalle las cosas, pero me doy cuenta que si no se advierte con nombre propio, es inútil la advertencia. Uno tiene que decir las cosas como son, y además, cualquiera de ustedes que entre a la página web de la Asociación de Teólogos Juan XXIII se da cuenta, que es una enseñanza que está realmente distanciada y en confrontación con la Iglesia Católica. Esto significa que estamos en un momento malo, estamos en un momento malo, estamos en un momento en el que muchas universidades católicas son indignas de ese nombre. Esa es una realidad. Estamos en un momento en el que la Pontificia Universidad Católica del Perú se reveló, se reveló contra la Iglesia y dijeron que no seguían los dictámenes de Sapiencia Cristiana. Sapiencia Cristiana, pues es la carta que sacó el Papa Juan Pablo II sobre cuál era el rostro de una universidad católica. Pues los de la Pontificia Universidad Católica del Perú dijeron nosotros no nos regimos por eso. Y entonces el Vaticano en síntesis les dijo, pero es que eso es lo mínimo que se puede pedir, pues no queremos. Pues entonces les quitamos el título de Pontificia y de Católica. Y dicen ellos, pues así es como la gente nos conoce y así nos van a seguir conociendo. De manera que ellos siguen utilizando, de manera desobediente y de manera arrogante y de manera desafiante, títulos que la Iglesia ya les ha quitado. Estamos viviendo tiempos malos y hay mucha desorientación en universidades pontificias. No digan el nombre de esta universidad, pero es una universidad pontificia colombiana que entonces propuso, o mejor dicho, lleva muchos años haciendo el ciclo rosa. No diga el nombre de la universidad que esto está siendo grabado. Nadie sabe, mejor que no se sepa, el ciclo rosa. El famoso ciclo rosa, una pontificia universidad católica en Colombia. Ya el nombre ya indica que no hay una neutralidad. Es evidente que cuando se utiliza el término rosa, se está utilizando la terminología que el lobby gay ha utilizado para posicionarse dentro del conjunto de la sociedad. O sea que ya el nombre ya va mal. Pero si se llamara ciclo rosa y presentara como en un debate lo que dice la Iglesia, lo que dicen, por ejemplo, los defensores de la causa del matrimonio gay y todo eso. Si fuera un debate académico de esas características, todavía se podía pensar. Pero el último ciclo rosa que propuso esta pontificia universidad católica, el último ciclo rosa tenía como conferencistas únicamente la gente del lado del lobby gay y querían presentar eso. Entonces resulta que de una manera muy eficaz, pues tuvo que entrar el señor nuncio y tuvo que meterse más de un obispo ahí y decirles, pontificia universidad católica no puede hacer eso. Y entonces ellos dijeron que era una mordaza para los derechos de la academia que tiene que ser independiente. Entonces, señores, independiente, independiente, no, pues no es independiente un ciclo rosa que presenta únicamente la propaganda rosa. Eso no es independencia. Yo personalmente soy profesor universitario en la Facultad de Teología de nuestra Universidad Santo Tomás, profesor a nivel de universidad y a nivel superior y a nivel de posgrado hace mucho tiempo, si es que toca hablar de títulos. Yo tengo mi PhD, tengo mi doctorado en Teología Fundamental, yo sé de qué se trata la academia y yo sé que no es académico presentar únicamente una cara de las cosas, abrir nuestros púlpitos y nuestros estrados para que entren todos los que quieran hacer su propia propaganda y alegar que eso es libertad de expresión o libertad académica. Hermanos, estamos viviendo tiempos malos, en términos de teología, tiempos muy malos. Mire, hay sacerdotes que me preguntan, entonces uno debe tratar de responder porque si yo no respondo, si yo no respondo abiertamente, yo siento que yo también estaría pecando por omisión. Mire, hay autores que son sumamente apreciados en la teología de lengua española y que sin embargo son terriblemente desorientadores y no heterodoxos. La Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal Española envió una serie de puntos cuestionables y descalificantes para la obra del teólogo Pagola, el que tiene una obra sobre Jesús, tiene un libro sobre Jesús. Aproximación histórica. Lo disuelve, lo minimiza y entonces el Jesús que resulta de la presentación de Pagola es un Jesús sumamente popular porque como ya explicaba el Papa Benedicto en el primer tomo de su trilogía de Jesús de Nazaret, cada época tiene sus ganas de ver a Cristo de una determinada forma. Hay una época en la que Cristo, el revolucionario que se va contra los ricos desgraciados, es una imagen muy popular. Hay otra imagen en la que el Cristo hippie se vuelve muy popular. Jesucristo, Jesucristo superestrella, ¿no? Ese se vuelve muy popular. Hay otra época que es la época de Pagola en la que un Jesucristo que quepa dentro de nuestra racionalidad postmoderna es muy popular. Pero nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra tarea como teólogos y como sacerdotes es presentar el Jesús que resulte aceptable, el Jesús que resulte agradable al paladar de la gente o presentar el Jesús que nos han entregado los mártires, los santos, los doctores de la iglesia y primero que todos ellos los apóstoles mismos. Entonces, en esta tarea, estamos hablando de formación y de maduración, en esta tarea hay que tener mucho cuidado porque yo, por ejemplo, jamás recomendaría a Tamayo, a Juan José Tamayo, que es otro teólogo que ha escrito una cantidad de barbaridades y que es uno de los grandes, uno de los grandes adalides dentro de la asociación de teólogos Juan XXIII, jamás recomendaría a Tamayo. Hay muchas razones específicas, no podemos entrar aquí en todo el detalle, jamás voy a recomendar a Pagola, jamás voy a recomendar a López Queiruga, a Andrés López Queiruga, que es otro que quiere presentar la revelación únicamente como un proceso intelectual y comprensible. Cuidado con López Queiruga, no nos sirve. Torres, gracias por la corrección, Torres Queiruga. Luego, jamás puedo presentar yo, ya no se puede presentar, tenía cosas interesantes, pero se ha ido radicalizando el redentorista este hombre, Marciano Vidal, no se puede recomendar a Marciano Vidal, realmente no. Cada vez más, él tuvo unas intuiciones muy interesantes con su famosa obra moral de actitudes, pero Marciano Vidal no es recomendable. Oiga, estamos en una situación grave en la iglesia, grave, la situación es grave y cuando un sacerdote tiene interés en avanzar en sus estudios y en profundizar, realmente tiene que mirar muy bien que está comprando, porque es que además los benditos libros son bien caros. Y entonces, pagar uno unos libros bien caros, dice que para seguir en la formación permanente, y resulta que está comprando uno pura heterodoxia, no se puede. La lista de nombres es larga, luego hay otros que son los de tendencia nueva era. Anthony de Melo, jamás, jamás, por favor, quítese Anthony de Melo. Bueno, psicoanalista o psicoanálisis tipo Jung, ahí tenemos a el famoso Ansel Green. Mire, yo he perdido amigos, claro, con esta manera de hablar, ¿qué amigos le quedan a uno? No le quedan amigos. Yo he perdido buenos amigos, porque resulta que, y yo tengo en mi portal, tengo un escrito sobre por qué Ansel Green es cuestionable. Ansel Green es de los que dice que uno tiene que aprender a negociar y a convivir con los demonios que tiene. Uno tiene que aprender a convivir con las zonas oscuras de su propia personalidad. Es decir, Ansel Green reemplaza la conversión, el mensaje de la conversión, y el mensaje de la santidad, lo reemplaza por un mensaje de convivencia pacífica con mis vicios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vicio de ira, o de licor, o de sexo, yo tengo que aprender a convivir pacíficamente con esos vicios. O sea, que para Ansel Green, lo que yo tengo que hacer es definir una frontera para el vicio, de manera que no me acapare toda la vida. Pero el vicio tiene derecho a existir dentro de mí. Y yo ya he conocido sacerdotes de esa manera. Sacerdotes que organizan cuál es el día de su borrachera, de manera que si mi borrachera no deja huellas, se puede tener borrachera. Si yo aprendo a tener sexo sin consecuencias, puedo tener sexo. Si yo puedo tener ira, o puedo tener vanidad, o consumismo, pero no me meto con nadie, eso se puede tener. Entonces, esa es la moral que brota del mensaje de Ansel Green. Es un benedictino alemán. Sus obras son de lo más vendido en las ediciones San Pablo. Por favor, que me escuchen los de Ediciones San Pablo. Yo hablé con el director de publicaciones de Ediciones San Pablo en Colombia. Un hombre correctísimo, muy buena persona, pero no me hizo ni cinco de caso. Es decir, es lo que llaman saludo a la bandera, ¿no? Me escuchó con mucha atención, pero es que resulta, y me perdonarán los paulinos, pero es que las cosas hay que decirlas. ¿Sabe qué pasa? El que más vende libros de espiritualidad en Ediciones San Pablo, adivine quién es. Es Ansel Green. Green se escribe G-R-U-N, pero esa U va con diéresis. Es la Green, la U que tienen los alemanes, la U con diéresis. Entonces, Ansel Green no se puede recomendar. Anthony de Melo, menos, menos. Anthony de Melo es un desastre. Estoy callado, no conozco lo suficiente sobre el padre Baena. Muchas cosas, muchas cosas del padre Gustavo Baena, a mí me han parecido buenas, pero no conozco lo suficiente. Y aquí no se trata simplemente de disparar a diestra y siniestra. Por supuesto, si uno tiene hábito de dominico inquisidor... Porque todos los que no son casi desfiles. Y yo estoy callado. No, je benedictino, dije el otro. Oiga, y está uno hablando de estos temas, eso se vuelve antipatiquísimo. Entonces, yo tenía un amigo sacerdote, muy buenos amigos éramos, pero resulta que cuando empecé yo con este tema de Ansel Green, se me acabaron las invitaciones, se me acabaron los almuerzos, se me acabaron las llamadas telefónicas. Hombre, un buen amigo que tenía. Uno pierde amigos. Uno pierde amigos por estos temas. Carlos Valles, bueno, jesuita también. Aunque hay jesuitas que se pueden recomendar, sobre todo este que se murió hace poco, el padre Jorge Loring. Padre Jorge Loring es muy bueno, murió hace como dos semanas, una semana, dos semanas. El del libro Para Salvarte. Mire, después del Catecismo de la Iglesia Católica, es difícil encontrar una síntesis de vida cristiana tan buena como el libro Para Salvarte, se llama. Del padre Jorge Loring, de la Compañía de Jesús. Y yo abiertamente, por eso algunos jesuitas no me quieren, yo a veces me pregunto, ¿por qué será que no me quieren? Entonces, yo abiertamente he presentado al padre Jorge Loring como un auténtico jesuita. Y claro, como yo subrayo tanto la palabra auténtico, entonces hay unos que no me quieren por eso. El padre Jorge Loring realmente es un gran faro de orientación. La colección de videos de Jorge Loring en la cadena de televisión EWTN es magnífica. Otro padre, otro padre que es magnífico en EWTN, el padre Núñez. ¿Cómo es que se llama el padre Núñez? Pedro Núñez, buenísimo. El padre Jorge Núñez a mí me ha parecido en general muy bueno. Luego el padre Jorge Loring, muy bueno. Pero entonces, libros y obras que no se pueden recomendar y autores. Yo jamás recomendaría a Anthony de Melo. Es uno de los mejores escritores que yo he conocido. ¿Qué manera tan agradable de escribir? Pero tiene un problema. Sus escritos no son cristianos. La propuesta que él hace es la propuesta de la iluminación. Para él toda la grandeza está en que una persona alcance la iluminación. Llegar a la iluminación. Y es pura iluminación budista. Pura iluminación budista. Miren, para el padre Anthony de Melo, usted puede encontrar libros enteros en donde no se menciona redención, sacrificio de Cristo, cruz, sangre, sacramentos, iglesia. Nada de eso hace falta. Lo único que hace falta es relajarse y recibir la iluminación. El día que usted recibe la iluminación, usted entiende que el cristianismo es bueno si sirve para la iluminación. Si el cristianismo no lleva a la iluminación, el cristianismo no sirve. Anthony de Melo no, no se puede. Carlos Valles, discípulo de Anthony de Melo, tiene algunas cosas buenas. Yo no lo puedo recomendar. Me da dolor. Carlos Valles no se puede recomendar. Entonces dirán ustedes, entonces, ¿qué sí se puede recomendar? Miren, se puede recomendar, como ya hemos dicho, autores, autores como Jorge Loring se puede recomendar, que son autores muy básicos. Pero realmente mis grandes recomendaciones, ¿cuáles son? Los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese virus? ¿Qué es esa carcoma que se ha metido en la nave de la iglesia? Que dejamos las fuentes vivas, que son perfectamente elegibles. Por favor, no sigan el ejemplo mío, que yo me demoré más de 40 años para abrir una obra de Santa Teresa de Jesús. Eso es una vergüenza. Tome usted, por ejemplo, el camino de perfección de Santa Teresa. Usted encontrará que es una obra entendible, legible, cercana, sensata. Yo me puse a hacer subrayados en el camino de perfección de Santa Teresa y hubo páginas en que era más lo subrayado que lo que quedaba sin subrayar. Santa Teresa, siglo XVI. ¿Por qué nos hemos apartado de esas fuentes? Ah, porque es un lenguaje incomprensible. No diga mentiras, hombre, no diga tonterías. El gran San Agustín. San Agustín tiene páginas y páginas y páginas. Por algo es el autor católico más citado en el oficio de lectura. Por eso hay tanta proporción. Porque no sólo es una lumbrera en su inteligencia, no sólo es un faro en su santidad, sino que es un hombre de una pedagogía y de una expresión supremamente útil. Entonces nosotros, siguiendo al Papa Francisco en los procesos, ¿qué dijo él? De formación y maduración. Tenemos que acercar a la gente, a esas fuentes vivas, a los padres de la iglesia. ¿Qué es el miedo que hay con Benedicto? Benedicto es tan fácil de leer. La gente dice, no, un profesor alemán debe ser complicado. No, señor. Le digo una cosa, con todo lo que yo amo a ambos papas. Más difícil es leer a Juan Pablo II que a Benedicto. Mucho más difícil. Tome usted los argumentos antropológicos de Juan Pablo II y verá que eso es como una espiral y tiene uno que deshacer la espiral y leerlo tres veces para entenderlo bien. Una cosa es la figura de Juan Pablo II, que es una figura absolutamente cautivante, es un carismático en su personalidad, impresionante. Y otra cosa son los escritos. Sobre todo algunos escritos de Juan Pablo II son complicados. Yo no he encontrado a una persona que haya disfrutado, verbo disfrutar, haya disfrutado leer Chentésimus Annus o Laborem Excherchens. Son difíciles, son, no son obras fáciles. Tome usted en cambio la colección de predicaciones de Benedicto sobre los padres de la iglesia. Es una delicia. Es una delicia. La patrología que nos entregó el Papa Benedicto es una delicia. Las denuncias que él hace, lo que él presenta, lo que él enseña, es maravilloso. Como he visto que muchos de ustedes, queridos sacerdotes, están cerca de estos medios electrónicos y tabletas y teléfonos celulares y iPad y todas esas cosas, yo me permito sugerirles, me permito sugerirles, mire, no tiene uno muchas veces ni siquiera que ir a las librerías físicamente. Yo hace rato me pasé al modelo de los libros electrónicos. Muchísimos libros electrónicos son gratuitos. Muchísimos son a bajo precio. Una librería mundialmente exitosa, que por supuesto tiene basura y tiene tesoros, se llama Amazon. Yo estoy suscrito a Amazon, estoy conectado con Amazon. He bajado verdaderos tesoros de nuestra iglesia católica. Sobre la fe, sobre los padres, eso es maravilloso. Es una cosa que es muy, muy buena. Entonces, usted puede hacer su propia biblioteca para formarse usted. Bueno, cerremos esa parte. Toda esta parte que estábamos diciendo, es simplemente, ¿qué es lo recomendable y qué es lo que yo no recomiendo? Pero hermanos, yo no quiero ser caprichoso, yo no tengo nada contra la compañía de Jesús, a pesar de lo que algunos sugieren. Todo lo contrario. ¿Sabe qué idea tengo yo de la compañía de Jesús? Que como es la comunidad religiosa más numerosa, como es la comunidad religiosa más poderosa, como es la comunidad religiosa que está en más lugares del mundo, la comunidad masculina más numerosa y más poderosa y que está en más lugares del mundo, también, y que ahora tiene papá, es la comunidad religiosa más atacada. Es la comunidad religiosa más atacada, más atacada por el demonio, estoy diciendo. Y con eso estoy diciendo que lo mío no es, y estoy seguro que en otras personas que tienen un lenguaje semejante, no es enemistad, sino es puro amor a la compañía de Jesús. Cuando uno ve la manera como escriben y hablan los santos de la compañía, como Cornelio Favro, como Luis Gonzaga, como Francisco Javier, como, por supuesto, San Ignacio, cuando uno ve lo que son los titanes de la compañía de Jesús, uno ve que esa gente le hace un bien inmenso a la iglesia. Entonces nosotros, al señalar críticas, por ejemplo, con un sacerdote que es un desastre en su enseñanza, le ha hecho muchísimo daño a la iglesia, es el Padre Maciá, se escribe así con tilde en la A, misionero en el Japón. Creo que se llama Juan Maciá o algo así, pero el nombre no lo tengo claro. Me disculpo por no saber el nombre. El Padre Maciá cada rato sale con una cantidad de cosas que sí, tal vez el aborto voluntario sí puede caber, tal vez sí, es buscando cómo se mira, que tal vez sí la eutanasia, que tal vez sí otra vez el sacerdocio de las mujeres, porque es una obsesión con que haya sacerdotisas, que yo no sé de dónde viene eso, pues viene de la tiranía del pensamiento igualitario. Entonces, las críticas que se hacen a un Padre Maciá, por ejemplo, o lo que tiene este González Faust, que tiene una cantidad de despropósitos escritos recientemente, no es en amistad con la compañía de Jesús, es amor a ese carisma precioso que ellos recibieron y que tiene que dar fruto en la iglesia. Bueno, ahí terminamos esa parte sobre lo recomendable y lo no recomendable. Nos vamos ahora al número 162, donde el Papa Francisco describe qué es el crecimiento y la maduración. Dice, se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu. Dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida en el Espíritu. Entonces, quiere decir que el objetivo de la predicación de la catequesis de las homilías, ¿cuál es? Que viva Jesucristo en nuestros fieles, primero en nosotros, claro, también. Pero que Cristo manifieste la plenitud de su misterio, la plenitud de su hermosura, la plenitud de su santidad en nuestros fieles. Es decir, el objetivo de la evangelización y el objetivo de las comunidades es la plenitud en Jesucristo. No buscamos nosotros en las familias simplemente que no se peleen. A veces nos guiamos con una pastoral de mínimos, ¿no? Una pastoral conformista. Bueno, por lo menos que no se peleen. Yo siempre he hecho el mismo chiste que ya quizá lo habrán oído por otra parte, ¿no? Sobre eso que son los mínimos. Por ahí un señor que se iba a casar y estaba así como inseguro, entonces hizo una oración. Dios mío, que mi mujer nunca me vaya a engañar, que mi mujer nunca me engañe. Luego se quedó pensando y dijo, bueno, o si me engañe, si me engaña, que yo no me dé cuenta. Y luego se pensó otro poco y dijo, bueno, o si me doy cuenta, que no se me dé nada. Esa es la pastoral de mínimos, ¿no? Cada vez vamos reduciendo más. Entonces, bueno, es una familia, pero bueno, por lo menos ya no se matan. Antes había un muerto cada tres meses. Ahora ya nos están matando. Hermano mío, ese es un comienzo, pero hay que tener siempre la conciencia de que la evangelización no es evangelización de mínimos. Eso es lo que nos quiere decir el Papa aquí. ¿El número cuál era? Era el número 162. La pastoral no es pastoral de mínimos. Bueno, por lo menos este es un joven que no se droga. Por lo menos este es un joven. No, deje la pastoral del por lo menos y empiece a buscar una pastoral del por lo más. Y esto tenemos que plantearlo, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. No hay que decirle a las personas solamente cómo han de evitar el pecado, sino cómo han de aspirar, nos dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, aspirar a los bienes superiores donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Hay una aclaración muy interesante que hace el Papa en el número 164 sobre la relación entre querigma y crecimiento o entre querigma y catequesis. Nos dice el Papa lo siguiente. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. El querigma nunca es superado. La noticia gozosa del amor de Dios que se revela en Cristo, singularmente en Cristo crucificado, esa noticia que la oímos en primer lugar cronológicamente, tiene también el primer lugar cualitativamente. Sigue diciendo el Papa. Este anuncio es el primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Yo creo que más claro no ha podido decirlo. Todo el proceso de crecimiento de una comunidad todo el proceso de la educación. Por ejemplo, aplíquenle esto a la educación católica. ¿Para qué es la educación católica? Vaya usted, por ejemplo, a los grandes educadores. Un Don Bosco, un San José de Calazans, una María Magdalena Pazzi. Los grandes educadores, ¿qué es lo que han buscado? Han buscado no únicamente, bueno, ya por lo menos no son pandilleros. Usted sabe que Don Bosco empezó trabajando fue con pandilleros, los pandilleros de Turín. Esa fue la gente con la que él empezó trabajando. Solo que en esa época no se utilizaba la palabra pandilla o pandillero. Pero realmente, los muchachos de la calle con los que él empezó trabajando, Don Bosco, fueron lo que hoy llamamos pandilleros. Ese tipo de muchacho indeseable que se la pasa en la calle planeando al principio pilatunas y después crímenes. Esa es la población con la que trabajó Don Bosco. ¿Y a dónde lleva Don Bosco esa gente? Pastoral de mínimos, es decir, bueno, ya por lo menos no atracan sino una vez a la semana. Eso no fue Don Bosco. El trabajo de Don Bosco es tomar ese material, llamémoslo material precioso, y llevarlo hasta la santidad. Por eso tenemos a una Laura Vicuña, por eso tenemos a un Santo Domingo sabio con B corta, ¿no? No se vaya usted a confundir con Santo Domingo de Guzmán, el fundador nuestro, sacerdote español, muerto a comienzos del siglo XIII. Santo Domingo sabio, pues es del siglo XIX. Entonces, lo que quiere Don Bosco, ¿qué es? Santos. Santos. ¿Cuál es el nombre que le da José de Calazanz a sus escuelas? Son escuelas de piedad. Escolas Pías. Escuelas en la piedad. ¿Y la piedad qué es? ¿Y la piedad qué es el don de piedad? Dicen los teólogos. Es el don del Espíritu Santo que nos hace reconocernos hijos y reconocer a Dios como nuestro Padre. Cuando San José de Calazanz quiere el don de piedad, no es simplemente el don de la rezandería. No se trata de que sean rezanderos. Se trata de que cada niño y cada niña en las escuelas Pías pueda descubrir que es ante todo hijo de Dios. Que tiene el derecho y el deber de vivir como hijo de Dios. Y la plenitud entonces de la educación según San José de Calazanz es la santidad. entonces ¿Por qué hemos reducido ¿Por qué hemos reducido la evangelización a simplemente que la gente se porte bien? En parte porque es más cómodo para el sacerdote es más cómodo para la gente. ¿Qué nos dice el Papa aquí? Que el crecimiento de la comunidad y la formación de los laicos es es el anuncio principal al que siempre hay que volver de diversas maneras el que siempre hay que volver a anunciar. Entonces todo proceso de catequesis toda escuela católica tiene que caminar tiene que marchar al ritmo de una certeza Dios nos ha amado hasta el extremo. Ahí vienen unos cuestionamientos las universidades católicas incluyendo la Universidad Santo Tomás de los Padres Dominicos en Colombia las universidades católicas están haciendo esto se puede decir que cada uno de los programas académicos es una proclamación del Señorío de Jesucristo en la ciencia en el arte en el derecho estamos realmente proclamando en nuestras escuelas parroquiales en nuestros colegios católicos yo salí de un colegio católico también de los Dominicos el Santo Tomás nuestros colegios llamados católicos nuestras escuelas y colegios parroquiales son lugares donde la gente se encuentra con el querigma son lugares que de alguna manera hasta donde es posible porque eso no se puede 100% solo el Espíritu Santo es el que convierte y toca corazones pero son nuestras escuelas y son nuestras universidades lugares donde hasta donde es posible se asegura el encuentro gozoso con el amor de Dios esa es una muy buena pregunta muy muy buena pregunta le voy a contar una cosa muy triste muchos de los que afianzaron el fenómeno anticatólico de la ilustración francesa porque la ilustración tuvo desde el principio un tinte anticatólico muchos de los fundadores de la ilustración francesa fueron educados en escuelas católicas le tengo esa noticia no le voy a decir escuelas católicas de que comunidad religiosa esa parte me quedo callado para no perder más amigos pero muchos de ellos fueron educados el colegio más prestigioso que tenía Francia en el siglo diecisiete era el colegio de la flech y la flech era un colegio católico donde estudió entre otros René Descartes pero el cartesianismo no refleja ni de lejos la antropología cristiana entonces fíjense el problema de lo que nos está diciendo el papa todas las etapas entonces los posgrados y los postdoctorados y los programas de profundización de las universidades católicas tienen que ser caminos de santidad donde resuene nos dice aquí el papa es que lo dice tan claramente donde se anuncie de una forma o de otra en todas sus etapas y momentos el querigma Jesús es el señor si las universidades católicas no están haciendo esto si los colegios católicos no están haciendo esto están traicionando su vocación fíjense la tarea que tenemos dice el número 165 abundando en este mismo tema no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida y me dan ganas de llorar a mí algunas clases de teología que yo tuve ay Dios mío yo tuve profesores que decían esto simplificando porque ya ya estamos un poco corridos de tiempo simplificando decían algunos profesores míos mire el cuentico ese de cruzar el mar rojo y el cuentico ese de que Cristo cogió unas mogollas y multiplicaba y sacaba y sacaba ese cuentico es para la fe de carbonero para la gente pero nosotros ya tenemos una fe crítica una fe formada y ya nosotros entendemos que el verdadero mensaje no es ese los que creen que la resurrección que hay que salió salió el cuerpo de Jesús no esa es la gente que tiene una fe una fe sin formar una fe precientífica una fe de carbonero nosotros en cambio si entendemos que la resurrección fue simplemente un acontecer en la mente de los discípulos que se dieron cuenta que tenían que seguir adelante anunciando la fraternidad esas cosas han tenido que soportar estos oídos míos y seguramente los oídos de varios de ustedes porque eso se dice en universidades católicas mire lo que nos presenta el Papa aquí no hay que pensar que en la catequesis y yo agrego en la teología y en los doctorados y en los postdoctorados y en las pontificias universidades que tienen estudios altísimos con convenios internacionales en ocho continentes y la luna de una vez no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida no señor lo hermoso es que usted yo le pido eso a Dios para mí también lo hermoso es que usted pueda tener un postdoctorado y ojalá dos o tres y que usted sea capaz de postrarse ante Cristo eucaristía llorando de agradecimiento por el amor inexplicable eso si es ese es el ideal del teólogo ese es el verdadero catequista no es eliminar el querigma y decir no el querigma ustedes se acuerdan cuando ustedes coloreaban a Jesús bueno dejemos los colorines de Jesús y dejemos los milagritos de Jesús no señor a mí como me gusta lo que dice el Papa Benedicto en el libro segundo de su trilogía Jesús de Nazaret cuando dice si Dios no tiene poder sobre la materia Dios no es Dios así de sencillo si todo lo que la iglesia católica ha entendido como milagro toca reinterpretarlo hay que releerlo reinterpretarlo y releerlo de manera que ya el milagro no es milagro porque Dios nunca va a cambiar las leyes de la naturaleza hermano mío su Dios que no puede superar nunca las leyes de la naturaleza su Dios que está sometido a las leyes de la materia no es Dios nos dice el Papa Benedicto libro segundo de Jesús de Nazaret de la trilogía de Jesús de Nazaret entonces la formación y con esto terminamos la formación es afianzamiento de conocimientos es crecimiento en la virtud es aspiración en la santidad pero la formación no es abandonar la sencillez de la fe de un niño lo más hermoso es que nosotros a donde nos lleve Dios algunos de los aquí presentes me imagino que serán el día de mañana o de pasado mañana serán cardenales eminentísimos y entonces para esa época yo seré un anciano cacreco y entonces tendré que llegar allá a su eminencia si me da audiencia dígale allá a mi secretaria no sabe padre cómo son los procedimientos por favor vaya allá donde mi secretaria a ver si es que acaso lo recibo pero miren cuando ustedes sean cardenales cuando ustedes sean cardenales eminentísimos pídanle a Dios que con todos pídanle a Dios que con todos los estudios que hayan hecho con todos los cargos que hayan tenido y con toda la ropa bonita que se hayan puesto ojalá de rojo escarlata que con toda la ropa bonita que ustedes se pongan y con todos los cargos y con todos los estudios ustedes sean capaces de llorar de agradecimiento por el querigma me amó y se entregó por mí es Galatas 2.20 no importa donde me lleve Dios no importa cuantos cargos palacios episcopales curias oficios importantísimos codearse con los grandes de este mundo que importa codearse con los grandes de este mundo si lo más grande que tiene mi vida es Jesús eucaristía sobre el altar eso es lo que tenemos que ser que nosotros lleguemos a ser sabios solamente en el sentido de apreciar y profundizar mucho más el don inmenso que hemos recibido pero con el corazón inocente gozoso transparente de verdaderos niños esa es la formación cristiana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de la Iglesia y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de la Iglesia y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo